Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Juan Bruneta reveló si jugará en Toluca o seguirá en Santos Laguna. El talentoso mediocampista argentino Juan Bruneta ha dejado una marca imborrable en el Clausura 2023 con su destacado desempeño en el equipo de Santos Laguna. Su excelente rendimiento ha llamado la atención de varios clubes de la Liga MX, entre los cuales está el Toluca. Sin embargo, a pesar de los rumores y especulaciones, el jugador aseguró que no se ha iniciado ninguna negociación formal por su traspaso y que tiene la firme intención de permanecer en Santos para la apertura 2023. En una reciente conferencia de prensa, Bruneta expresó su satisfacción y comodidad en el club de Santos Laguna. Con entusiasmo, el mediocampista habló sobre su preparación para el próximo torneo y la Leeds Cups, resaltando el desafío que se avecina. Asimismo, destacó la solidez del equipo y el trabajo conjunto para llegar en óptimas condiciones al inicio de la Liga MX el 2 de julio. Estas declaraciones refuerzan su compromiso y lealtad hacia Santos, demostrando su intención de continuar dejando huella en la institución. La llegada de Bruneta a Santos Laguna en la apertura 2022 fue todo un acierto. Su desempeño destacado lo catapultó rápidamente al puesto de titular en el equipo, gracias a sus goles y asistencias que marcaron la diferencia en los encuentros. Por otro lado, Jorge Sánchez aún afirma de volver a México y otra vez en el norte repatriarían a un jugador con pocos minutos. Hace un año, Jorge Sánchez salió de la América para cumplir el sueño europeo con el Ajax, uno de los mejores equipos de la Liga de Países Bajos. Sin embargo, el futbolista no fue del agrado del ex técnico Ioneitinga ni de la directiva de Amsterdam, por lo que buscarían vender al jugador en este mercado de verano. Según información de Daniel Velasco, el futuro de Jorge estaría de regreso en la Liga MX después de que el reportero asegurara que no entra en planes para la próxima temporada del equipo de Redivisie. Los rumores de los equipos que podrían repatriar al jugador son sobre Tigres de la UNL, Rayados de Monterrey y Santos Laguna. De acuerdo a Transfer Market, el lateral mexicano tendría un valor aproximado de 5, 5 millones de dólares. El Ajax pagó al América cerca de esa cantidad, además de conservar el 10% de la carta del jugador, por lo que la venta del mismo sería una ventaja para el conjunto azulcrema. Los equipos regios son los que más cercanos a traer al jugador de regreso. De parte de Tigres ya habría acercamiento con la gente de Jorge Sánchez. En cambio, Monterrey aún plantea la opción de que pueda llegar a préstamo. Por último, Santos Laguna listo para iniciar el Apertura 2023 contra Querétaro este domingo. A partir de este lunes, Santos Laguna realiza los preparativos para su debut en el torneo Apertura 2023, que será el próximo domingo frente al Querétaro, en la cancha del Estadio Corona. Por la tarde en las instalaciones de territorio Santos Modelo, el conjunto lagunero sostuvo la primera de seis sesiones de entrenamiento que habrán de realizar los futbolistas albiverdes de cara al encuentro frente a Gallos Blancos, un rival que ha resultado bastante incómodo en los recientes enfrentamientos entre ambas escuadras. Los dirigidos por Pablo Repetu realizaron una etapa de pretemporada completa, la cual consistió en actividades en TSM y en Mazatlán, Sinaloa, además de cuatro partidos de preparación en los que enfrentaron a Tijuana, Mazatlán FC, Dorados y Correcaminos. En dichos encuentros, el estratega uruguayo tuvo la posibilidad de probar formaciones, mover jugadores y conocer más sobre lo que tiene para tener alternativas que tendrá para encarar las diferentes circunstancias en cada partido. Repetu tiene contemplado hacer interescuadras el jueves, donde habrá de definir el once para arrancar el torneo. Ahí será si los refuerzos están listos para ser tomados en cuenta el domingo, al menos algunos minutos.